Hola, hoy en este tutorial lo que vamos a hacer es unir una brazolada de nylon a un líder de acero de 80 libras como para poder hacer una línea de fondo Lo que pretendemos con el tutorial es que ustedes puedan unir un nylon que va a ser de un milímetro al líder de acero y finalmente poder unir al líder de acero al anzuelo utilizando un tubito de aluminio que lo van a apretar con cualquier pinza La idea fundamental se basa en aprender a hacer un solo nudo que es el mismo nudo que se utiliza para hacer los nudos corredizos en las líneas de pejarre Para comenzar lo que tenemos que hacer es tomar el líder de acero y en uno de sus extremos doblarlo, presionando para que tome la forma, una forma quebrada Luego vamos a tomar el extremo del nylon de un milímetro y vamos a hacer un redondel y la punta del nylon la vamos a comenzar a pasar por adentro igual que cuando hacemos el nudo corredizo por el grosor que tiene el nylon de un milímetro digamos que es bastante difícil hacer esta tarea pero con un poco de paciencia vamos a lograr darle 4 o 5 vueltas una vez que lo tengamos hecho vamos a cortar el nylon a la medida de largo que nosotros necesitamos y el extremo lo vamos a pasar dentro de la colita que nos ha quedado acá una vez que lo tenemos empezamos a tirar firmemente tratando que no se salga el nylon y vamos a ver que ya se va formando el rulito o el barrilito dentro del ojal en el nylon que nosotros estábamos trabajando podemos tomar alguna pinza para ayudarnos a hacer fuerza desde el nylon y finalmente vamos a tomar firmemente el líder de acero y el nylon para estirar una vez que tenemos hecho vamos a comprobar la firmeza del nudo como pueden ver no cede y en ese caso ya tenemos hecho una unión entre el nylon y el líder de acero una vez que la unión es firme vamos a proceder a cortar los sobrantes de nylon y vamos a proceder a cortar el sobrante del líder de acero como para que no nos haga lastimarnos en el momento en que tengamos alguna captura para esto se recomienda tener una pinza con bastante buen filo y de esa manera nos queda unidos nylon con líder de acero para unir el líder de acero con el anzuelo vamos a necesitar el extremo del líder de acero un anzuelo 7-0 y un tubito de aluminio de los que se utilizan normalmente para esta tarea vamos a pasar el tubito de acero mejor dicho al líder por el interior del tubo de acero en este caso se me desflecó un poco por eso cuesta vamos a pasar por el ojal del anzuelo y lo que hacemos en este caso es volver a pasar el líder de acero por adentro del tubito una vez que lo pasamos lo que muchas veces se hace y si el tubo de aluminio lo permite es volver a pasar el líder de acero nuevamente por adentro del tubito de aluminio en este caso se me está complicando bastante se pueden ayudar nuevamente con la pinza en caso de resistirse en este caso lo van a pasar por ahí no quedó prolijo porque se había desflecado una vez que estuviera pasado lo que tienen que hacer es presionar y apretar el tubo de aluminio de forma tal que quede de esta manera si pueden ver no se si la cámara lo va a poder tomar pero en este caso tenemos el tubo de acero el aluminio el líder que pasa y que vuelve a introducirse formando un nuevo rulo bueno eso es todo con esto van a poder hacer la brazolada para la línea de embarcado lo van a poder utilizar con un anzuelo grande o con un anzuelo chico yo lo hice con bastante éxito en Mar Chiquita este verano y evitábamos casi todos los cortes en el caso del mar no van a tener problemas en poder sacar algún buen cazón y si se les prende en el momento en que estén pescando salmones quiero agradecer a Lucía mi hija que es la camarógrafa oficial del MD Cutín y será hasta el próximo video instructivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!